Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en este journey para aprender la práctica de cloud economics. El siguiente tema es un overview de lo que hemos aprendido en cloud economics y cómo posicionamos el mensaje en latinoamérica. Veremos un poquito de qué es cloud economics, cómo luce el valor empresarial de mover cargas de trabajo hacia la nube y por obvias razones veremos el cloud w framework y la información necesaria para construir el caso de negocios. ¿Qué es cloud economics? Cloud economics como sabemos es un servicio adicional dentro de AWS que le ayuda al cliente a tomar decisiones informadas a base de una construcción de colección de datos y construirlos en modo de información para que al cliente le sea mucho más sencillo ver ese panorama, cómo luce y pueda tomar las decisiones adecuadas. Cloud economics es un círculo virtuoso de soporte que trabaja en el end to end con un cliente desde la etapa de la pre-construcción hasta la etapa de la post migración, post venta. Existen dos componentes, business value y cloud financial management. Business value contesta la pregunta de qué valor de negocio empresarial puedo esperar al mirar cargas de trabajo hacia AWS y trabaja en la pre-construcción, trabaja en la pre-venta, trabaja antes de emigrar cargas de trabajo. Y utiliza un framework, el cloud value framework, que calcula alrededor de 23 KPIs de negocio y que consta de cost savings, productividad del staff, operacional resiliency, business agility y sustainability. El alcance de este ejercicio completo, de este análisis específico para migraciones y oportunidades donde alguna aplicación el cliente quiere evaluar si la construye en el on-premise y la construye en otra nube o qué beneficios obtendría de construirla en los servicios de AWS. Cloud financial management, por otro lado, que sirve para medir efectivamente los costos de AWS y acelerar el valor de estos beneficios que le calculamos previamente. Cloud financial management trabaja en todas las etapas, en todo el journey del cliente en su camino en la nube y realmente toca unos puntos específicos de la sección de business value. Y se enfoca en ayudar al cliente a construir, a construir capacidades para la gestión, para asignar responsabilidades, para la optimización de costos, para planear, para hacer pronósticos y para adoptar una cultura de finanzas operativas, ¿no? El famoso Cloud financial operations o FinOps. El alcance es en todo el portafolio. Esto básicamente es una cultura que tenemos que ayudar al cliente a entender para que continúe con su transformación, no solamente es en la parte tecnológica, sino también en la etapa del negocio. ¿Cómo luce el valor de negocio empresarial o de dónde viene el valor de negocio empresarial de mover cargas de trabajo hacia AWS? Como bien sabes, nosotros corremos también estudios a través de varias firmas, entre ellas IDC, en particular esta es de IDC, donde se calculan cuatro dominios. IDC calculó el ahorro de infraestructura de costos, calculó la mitigación del riesgo, la productividad del staff y la agilidad del negocio. Ellos entrevistaron a nuestros clientes y detectaron que alrededor del 90% de los beneficios que un cliente obtiene al mover cargas de trabajo hacia AWS no vienen, no vienen de los costos, vienen de componentes adicionales y la distribución es como la vez en este gráfico. Solo el 5% proviene del ahorro de costos, de la reducción de los costos, del evitar algún costo. El 10% responde a la mitigación del riesgo, el 29% responde a la productividad del staff. En este momento ahí es donde al cliente le comentamos que el tiempo, el asset que más importante que ellos tienen que es la gente, nosotros les devolvemos tiempo a quitarles tareas y funciones que ellos van a dejar de hacer, ya que ahora los haría AWS en algunos casos y en algunos otros casos los haría AWS en conjunto con el partner al poner una oferta de valor en conjunto. Y por último el 56% que tiene que ver con la agilidad del negocio. Ese es el valor donde más nuestros clientes mucho más posicionan el tener la capacidad de responder a las necesidades cambiantes del mercado, al tener la capacidad de la forma rápida y efectiva de posicionar nuevos productos y servicios para atender los retos que estos se les presentan. De la misma manera y en este estudio, este detalle lo podrás encontrar en el Where Does Cloud Business Value Come From 2022. Es un estudio completo que podrás encontrar en la sección de recursos adicionales. En este mensaje que queremos posicionar al cliente es importantísimo. Nuestros clientes han obtenido en cinco años un ROI de más del 500% y un payback de mínimo alrededor de 10 meses. Es importantísimo porque hay cuatro estrategias que nuestros clientes deberían de buscar adoptar o personalizar de acuerdo a sus necesidades. La principal es optimizar el gasto. Esto es importantísimo y en los servicios de nube hay muchas estrategias para realizar esto. En los servicios on-premise no es posible. Incrementar el valor del desarrollo de los equipos. Nuestros equipos tienen que cambiar, tienen que transformar y este punto es importantísimo ya que ahora les estamos regresando tiempo para que tengan la capacidad de hacerlo. Reducir el riesgo asociado a los costos. En muchas ocasiones nuestros clientes no toman decisiones porque puede ser operativamente hablando muy riesgoso de ejecutar algo, no tengamos cómo regresar de alguna caída. Y en el caso de la nube tenemos muchas formas de probar esto a través de programas como el EVA, a través de pruebas de concepto, a través de créditos que pueden trabajar con el account manager. Eso es importantísimo. Y por último, los clientes siempre... La tecnología está genial, pero nuestros clientes siempre tratan de capturar mayor revenue y mejorar los resultados de negocio. Hay que buscar personalizar cómo a través del Cloud Value Framework podemos hacer un link entre las necesidades de negocio de un cliente hacia el ayudarle a posicionar y adquirir mayores oportunidades de negocio. Cloud Value Framework. Es importantísimo explicar al cliente que son cinco pilares que calculan alrededor de 23 KPIs de negocios que tradicionalmente ellos se enfocan en los ahorros de costo. Eso no es malo, pero nosotros aquí les ayudamos a calcular no solo el TCO, sino TCO, ROI, PEVA. Les calculamos los flujos de caja, un trabajo que sí o sí ellos tienen que realizar a través de la dirección de finanzas. Y cuando nosotros llegamos con la mayor cantidad de información para con el cliente, esto es valiosísimo para ello. Nosotros nos posicionamos como un trusted advisor para este cliente y en determinado momento nos quedamos con la relación mucho más eficiente de tal forma que nos consideran en todos los proyectos. Y de ahí en delante, pilar por pilar, para que exista... para que se puedan cuantificar los beneficios de la nube de forma correcta, de forma idónea. Es importantísimo explicarle al cliente desde la conversación 1, no solamente el slide anterior, sino información de esta naturaleza. A través de los estudios de benchmark que tenemos, es importante dejarles saber al cliente que tenemos ya métricas de acuerdo a la industria de cómo una empresa de su naturaleza, de su industria, luciría, inclusive de su demografía, luciría una vez que migra hacia AWS. Es decir, nuestro benchmark nos dice que podrían alcanzar alrededor del 20% de reducción de costos con una estrategia lift and shift, un 66% para incrementar la productividad del personal en la gestión de máquinas virtuales, un 69% en la reducción de caídas no planeadas. Recordemos que lo que no se mide no se mejora. Esto es importantísimo. Ninguna de las empresas va a soportar, va a tolerar, estar fuera de servicio ya que puede representar dejar de vender un producto, un servicio, dejar de tener ingresos. El 43% en la agilidad del negocio que representa el liberar nuevas aplicaciones o nuevas funcionalidades de servicio a las actuales aplicaciones. Un 88% en la reducción en la huella de carbono. Hay muchas empresas que ya están buscando esto, ya sea por una estrategia de marketing o bien porque hay un compliance específico en su industria, en sus gobiernos que les obliga a cumplir con esta regulación. A través de este framework nosotros mapeamos las necesidades del negocio de la mejor manera posible y respondemos a la necesidad que ellos estén buscando en determinado momento. Importantísimo explicarle a un cliente cómo AWS hace un match, hace un mapping de las oportunidades de negocio. para poder adoptar los ahorros de costos, para poder aprovechar las oportunidades de ahorro en todo ese journey. La línea punteada representa la demanda. Es muy común que para nuestros clientes hagan en su proceso de Capacity Planning, calculen un año anterior de su capacidad, aumenten un 30% e inclusive aumenten un porcentaje para protegerse en caso de falla. Eso no es la mejor forma de calcularlo. Desafortunadamente, cuando se hace eso, el área de compras y la de finanzas está ciega en ese sentido y ellos terminan realizando un RFP, un Request for Proposal, con una serie de partners o de empresas para poder ejercer el proyecto. Pero esto implica, en la línea verde, que ejercen un contrato de 3, 5, 7 años, dependiendo de la compañía, para adquisiciones donde el pago es por adelantado. Esto no responde propiamente a las necesidades de la demanda, a cómo se mueve su negocio. La línea naranja representa cómo fluctúa verdaderamente la demanda, dependiendo de la industria. Por ejemplo, en el caso de retail, es muy común que en diciembre se muevan muchos temas de ventas. Por ejemplo, en México, el Buen Fin, en Estados Unidos, Black Friday, muchas, tal vez por país, hay un evento similar al que te comento. Pero en ese momento es importantísimo medir el impacto que el negocio tiene, de tal manera que podemos hacer un match hacia la capacidad versus la demanda real. Y en los servicios de AWS, representado por la línea azul, sabemos que podemos ajustarnos lo más cercano posible a esa demanda con una serie de servicios y poder utilizar los cost optimization levers que tenemos en cada sección de la demanda para no perder oportunidades de ahorro de costo cuando realmente no necesito la infraestructura. Eso es lo que tenemos que buscar, ayudarle al cliente para identificar en determinado momento en esta journey las oportunidades. Y estas secciones es muy importante para evangelizar y educar a las áreas de compras y de finanzas para dejarles saber que no se trabaja como en sus centros de datos locales, de tal manera que aquí podemos buscar ahorros en determinado momento cuando no estamos utilizando la infraestructura. Este slide es importantísimo y responde a la pregunta de cómo luce lo bueno, what does good look like, que es reducir los costos por unidad a través de la optimización. En la barra de atrás, en la parte de atrás, creciendo hacia la derecha, está el uso constante de un cliente. Un cliente constantemente tiene que estar creciendo en su negocio, consumiendo más infraestructura, consumiendo más servicios. Si no lo hace con nosotros, lo haría con alguien más, pero los clientes así trabajan. Es importantísimo mostrarles el journey, que esto representa una mejora práctica del cómo un cliente puede irse migrando poco a poco de una forma sana. Por ejemplo, utilizando una estrategia de rehost, donde ya podemos obtener un ahorro de aproximados al 20 al 30 por ciento. La dificultad de migraciones es baja, porque migramos con una estrategia lift and shift. Tomo la cantidad de máquinas virtuales y de infraestructura que me comentan, que yo detecté en mi rapid discovery, y la migro hacia un servicio de AWS. Esto puede obtener, puede incluir un ride sizing o no. Esto es importantísimo. Y en esta sección, si no lo obtiene, hay que buscar el ride sizing de la mejor manera posible en ese momento. Aquí es donde hacemos un mapping a las estrategias de palancas de optimización de costos, que CFM nos pudiese brindar el ride sizing en este momento. Después, en la estrategia de re-platform, donde ya tenemos un nivel de madurez diferente, donde ya podemos hacer pronósticos, gestión, monitoreo y hacer mejoras. Lo que no se mide, no se mejora. Buscar optimizaciones de costos. Recordemos que nuestros clientes adquieren tradicionalmente infraestructura de almacenamiento con diferentes niveles de servicio. Sin embargo, el costo es por adelantado. Y en los servicios de AWS, nosotros pagamos por el tipo de datos que vamos a almacenar, la cantidad de tiempo, la cantidad de almacenamiento, si es de acceso frecuente, si es de acceso infrecuente, si se va archiving. La amplia gama de opciones que nosotros tenemos, nos permite a nosotros optimizar el costo al cliente. Y en la estrategia de re-platform, puedo llegar a obtener savings, ahorros de hasta un 40%. Claro, la dificultad de la migración puede, ya va incrementando, ya es un nivel medio. Y eso es importantísimo acompañar al cliente, es donde nuestros partners dan todavía mucho más valor. Al final, es el refactor, la refactorización, porque ya comenzamos a tocar las aplicaciones. Podemos hacerlo desde un inicio, pero no el 100%. Eso puede tomar mucho, mucho, mucho tiempo para un cliente. Requiere mucho análisis de información en la etapa de assessment de nuestra metodología de migración. Es posible, pero es importante mencionar que la dificultad es mucho más compleja. Crezco en los ahorros de hasta un 30% al adoptar arquitectura tipo serverless, tipo contenedores, al mejorar la elasticidad, al utilizar managed services, al cambiar engines de motores de base de datos tipo Oracle, tipo SQL hacia servicios como Aurora en determinado momento, o el que aplique de acuerdo a la sugerencia de nuestros arquitectos. Esto es importantísimo explicárselo al cliente para que ellos vayan viendo cómo la reducción del costo por unidad va reduciéndose mientras ellos consumen, continúan consumiendo servicios, continúan trabajando para crecer su negocio. Esto es vital para poderse lo comentar al cliente. Ahora, ya para terminar, lo que se necesita como entrada para que el equipo de Cloud Economics trabaje y lo que tú debes de considerar para comenzar a trabajar tus casos de negocios y los tipos de entregables que pudieses ofrecer. Te decía que debemos hacer un map con respecto al Cloud Value Framework, que es la forma en que, como negocio, nosotros hacemos el mapping de la necesidad del cliente hacia la tecnología. En la parte izquierda, en la esquina inferior izquierda, el recuadro azul, en las tres fases que representan los datos de negocio, las entrevistas que tenemos que tener con los clientes. El segundo, que es el costeo, el cálculo del on-premise, que podemos realizar a través, como ya sabes, de un caso de negocios direccional con datos de industria, o bien casos de negocios detallados, donde línea por línea son los datos del cliente, o una combinación de ambos, ya que el cliente en algunas ocasiones no tiene un dato o no consigue un dato. El punto número uno, que son los datos del negocio, se contesta a través de un Excel, que son esas preguntas que es importante que tú busques obtener con el cliente, y ahí nosotros te podemos ayudar a calcular. Sin embargo, recordemos que la nueva versión de Migration Evaluator ya te hace sugerencias, no solamente de arquitectura, como en soluciones como VMC, sino también te hace unos cálculos de benchmark a través del Cloud Value Framework, de tal manera que tú ya puedes tener, en la etapa del ACES, cuando entregabas un TCO Report, tú ya puedes entregar un Business Case direccional. Esa etapa cambia, y tú te posicionas con mucho más valor. Este es el tipo de ejercicios entregables que ya has trabajado, que te vamos a presentar, que te vamos a enseñar a hacer. Los templates están en la sección de recursos adicionales. Tal vez te ha tocado trabajar conmigo, con algún otro recurso de Latinoamérica, de Cloud Economics, pero esto representa el análisis, no solamente del TCO, esquina inferior derecha, el cálculo del Cloud Value Framework, direccional o detallado, esquina superior derecha, los flujos de caja. Entendamos lo siguiente. Sí o sí nuestros clientes necesitan los flujos de caja para hacer su previsión financiera del año con año. Los directores de finanzas, así operan las compañías, y cuando nosotros llegamos con el trabajo hecho, con la mayor cantidad de información hacia el cliente, nos posiciona como ese Trusted Advisor. Eso es importantísimo. Este es un resumen de lo que hemos venido viendo en los otros ejercicios. Yo te sugiero que veas el video de cómo lo hace Cloud Economics, con el equipo de Cloud Economics Latinoamérica de AWS. Hay una presentación que encontrarás en los recursos adicionales que se llama ¿Cómo puedo obtener el valor de negocio empresarial? Es un video, creo que alrededor de 45 minutos, donde hablamos del 100% del proceso. Hay mayor información que te puede servir para calcular, para considerar, para tener otras estrategias respecto a la reducción de costos de licenciamiento de Microsoft también. Entonces, eso es muy importante. Te doy gracias por este tiempo y gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.